Hola amigos, ahora veremos una partida de dos extraordinarios jugadores. Esta partida se jugó en la semifinal del campeonato Labur en el año 62, entre los jugadores Marta Aymano conduciendo las piezas blancas y Vladimir Sabón con las piezas negras. Vladimir Sabón nació un 26 de febrero de 1940 en la ciudad de Chernigov, Ucrania, y falleció un 31 de mayo del 2005 en Kharkov, Ucrania, a la edad de 65 años. Obtuvo su título de gran maestro en la FIDE del año 1973, fue campeón de Ucrania en 1973, campeón de Rusia en 1971 a la edad de 31 años, y en 1972 con 31 años vino de visita a Chile y jugó el importante torneo internacional de ajedrez en la ciudad de La Serena. Fue una importante visita donde participó este campeón soviético, ganó dicho evento. Bien, el conductor de las piezas blancas, Marta Aymano, nació un 7 de febrero de 1926 en la ciudad de Kharkov, Ucrania, y falleció un 28 de noviembre del 2016, a la edad de 90 años, en San Petersburgo, Rusia. Fue un ajedrecista y gran pianista ruso. Fue educado en el Conservatorio de San Petersburgo. Sus distinciones fue maestro mérito del Deporte Labur y la Orden de Honor. Bueno, Taymanov fue, en sus comienzos, a los 8 años, digamos a los 6 meses, se desplazó a la ciudad de San Petersburgo, y allí a los 8 años comenzó su estudio en una escuela musical. Si bien participaba en torneos escolares de ajedrez, al año siguiente sería admitido en el Palacio de los Pioneros de Leningrado. Además consiguió un papel como protagonista infantil en la película Concierto de Beethoven, producción soviética, del año 1937. En 1945 consiguió a los 19 años el título de gran maestro de deporte soviético, del ajedrez. Cinco años más tarde se convertiría en maestro internacional. En 1952 consiguió el título de gran maestro, y en 1953 jugó el torneo de candidatos celebrado en Zurich, donde acabó Tau. Durante los años 1946 a 1956 se mantuvo entre los 10 mejores jugadores del mundo. Llegó a disputar 23 campeonatos de la Unión Soviética, un récord solo igualado por Jeffing Geller. En 1952 cayó derrotado ante Miguel Bobbini, mientras que en 1956 venció a Yuri Averbach y a Boris Spassky por el título de campeón soviético de ajedrez. Formó parte de los equipos olímpicos soviéticos en las Olimpíadas del año 1956 y 1960. Taymanov es recordado también por el contundente 6-0, que le encajó en 1971 en el torneo de la candidatura en Vancouver, que van a dar el estadounidense Bobby Fischer. Su derrota cayó como un jarro de agua fría sobre el gobierno soviético. Sus compañeros soviéticos durante este místico partido, que precedió a los más célebres partidos de Fischer contra Larsen y Petrosian, solían hacerle bromas al principio de la partida, que gane el peor. En la plena Guerra Fría lo tuvo difícil y cayó de la élite. Se le privó de sus derechos, se le embargó el salario y no se le permitió abandonar el país, además de ser censurado en la prensa. Estas sanciones fueron retiradas por el Comité Central del Partido Comunista, con motivo de su clasificación para el torneo internacional de 1973. Ese mismo año ganó el campeonato ajedrezístico de Leningrado. Taimanov fue un gran teórico que contribuyó al enriquecimiento a la teoría de apertura, influyó en las variaciones de la defensa siciliana, en la defensa ninso-india, la apertura moderna de la Benoni y la defensa india del rey. Durante su vida se casó cuatro veces. Con su primera mujer formó un dúo de piano y su tercera esposa la hija de la ajedrezista Yuria Berbache. Bueno, un gran y extraordinario jugador de ajedrez y gran concertista en piano. Hoy día veremos un concierto en el tablero de las 64 casillas, donde Taimanov nos va a brindar una melodía maravillosa en la forma en que derrota a su rival, Vladimir Sabón, su distinguido rival. Esta partida podríamos decir ataques al rey y un rey expuesto, donde el blanco va a sacar partido nuevamente al presto desarrollo rápido de sus piezas y la mala ubicación de las piezas enemigas. Veremos este gran concierto de Marta Aymano. La partida comienza con la apertura inglesa, C4. Su rival contesta con F5. Que si uno lo mira al revés, esto es como la apertura Birk, jugada por las negras, con un tiempo menos. Que más adelante cambia de nombre por la famosa defensa holandesa, variante Leningrado, con esta jugada. El blanco ubica su alfil en esa casilla, G5. La idea es, después de alfil G7 y dama D2, provocar un rápido cambio de los alfiles de casillas negras para debilitar el futuro enroque de las negras. Para lo cual, el negro desarrolla su caballo, impidiendo esa maniobra de momento, porque se caería el peón que está en D4, de las blancas. Por lo tanto, las blancas llevan la torre al centro del tablero, torre D1, digamos, a la columna central. Y con la torre en D1, ya el peón estaría sobreprotegido. Ahora, lo mejor para las negras era enroque, pero no dispuesto a permitir el cambio de los alfiles, las negras con esa jugada obligan a que el blanco retroceda o cambie. Las blancas cambian en F6, se produce el cambio. Y ahora, las blancas desarrollan su caballo y protegen el peón central. Las negras tienen que retroceder, gastar un tiempo para poderse enrocar. Cabe hacer notar que si el negro, en este caso, hacía la casilla movida D6, hubiese encontrado esta respuesta. Caballo D5, alfil G7, caballo F4, G5, caballo H5 con gran ventaja de las blancas. Por lo tanto, retrocede. De acá, las blancas avanzan en su dominio del centro del tablero. El caballo se retira a esta casilla. Nuevamente cambios. Y nuevamente el alfil de casillas negras tiene que salir fuera de su posición de G7. Con lo tanto, para volverse a enrocar, va a tener que gastar un tiempo en retroceder. Ahora, las blancas golpean el centro. Y las negras no quieren abrir el juego porque ya están rechazadas en el desarrollo. Pero lo correcto hubiese sido D6 para permitir que las piezas del flanco de dama ya entraran en juego. Bien. Hacen F4. G3. Proponiendo la apertura de líneas. Y las negras aprovechan este instante para enrocarse sin gastar el tiempo del retroceso del alfil a G7. Las blancas insisten en el cambio. Ya que en este momento, si el negro hace F3, se encontraría con caballo D4 con gran ventaja de posición. Por lo tanto, ante esta jugada, las negras cambian. Permitiendo la apertura de la columna H. Donde la torre inmediatamente se libera y tiene un total dominio en una columna abierta. En semiabierta que está atacando el peón negro en H6. Por lo tanto, las negras retroceden. Y ahora nos encontramos con un sacrificio de calidad que es temático. Y muy buen sacrificio. Torre por H6. Donde el negro se ve obligado a capturar. Dama por H6. Torre F6. Defendiendo el peón de G6. Nótese que el enroque negro está seriamente debilitado. Por lo tanto, las negras llevan y ofrecen un cambio de dama. Para poder limitar el ataque de las blancas. Pero las blancas retroceden. Y las negras hacen torre B6. En esta posición, cuando yo realicé esta partida. Siempre la he reproducido varias veces porque me encanta. Pensaba, ¿por qué no podían tomar en torre F2? Que se veía interesante. Pero se hubiesen encontrado con esta jugada. Dama G6. Haki. No podía ofrecer cambio de dama porque se le quedaría la torre que estaba en F2. Le hay que jugar Rey H8. Y ahora Haki. Rey G8. Torre D4. Torre por F1. Rey D2. Con ventaja ganadora para las blancas. Esta es una posición que es digna de análisis. Les dejo eso para que ustedes se motiven a analizar. Es muy bonita la posición que se genera. Por lo mismo, las negras no entraron en esas complicaciones tácticas. Y jugaron torre B6. El blanco se defendió. Torre A6. Nuevamente se defiende. Avanzando la cadena de peores. Y ahora las negras insertan la dama en el flanco de Rey. Ingresando para provocar molestias a la posición del Rey que está atascado en el centro. Pero las blancas con muy buen criterio hacen caballo D4. Amenazan a la dama. La sacan de esa posición. Haki. Rey E2. Pero curiosamente el Rey blanco está más seguro que el Rey de las negras. Esta es una posición bien insólita. El peón D7 está por caerse. Y el peón D6 en cualquier minuto puede caerse. Y la dama está totalmente alejada del centro de operaciones de batalla. Que sería el flanco de Rey o el enroque de las negras. Que quedó seriamente debilitado. Las negras en este momento no tienen juego satisfactorio. Así que hacen esta jugada botando el caballo. Pero se encuentran con la captura al paso. D por C. B por C6. Haki. Y ahora tenemos. Que si las negras. Se van a H8. Se encontraría con alfil G2. Amenazando un mate inmediato. Haki. Y ahora. Rey F3. Haki. Y tendríamos. Rey F4. Y si. Dama por. D4. Haki. Torre. C5. 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 Amenazando la dama y ganando la torre. Se encontrarían con. Dama de 8. Ganando. Con ventaja todo. Por lo tanto. El Rey Negro. Se va a F8. Se va a F8. Y se encuentra con. Caballo. E6. Jaque. Que provoca el abandono inmediato de las piezas negras. Debido a que. Vendría. De poré. Y torre de 8. Jaque mate. Una bonita partida. Donde. El conductor de las piezas blancas. Aprovechó muy bien las inexactitudes. De su rival. Que. Cometió los típicos errores. Que siempre se realizan. Al inicio del juego. Es decir. Retraso en el desarrollo. Y. Debilitamiento severo. De la posición. Del rey. En este caso. El Rey Negro. Quedó. Bajo el total. Dominio de las piezas blancas. Una partida. Muy instructiva. Que conviene. Reproducirla varias veces. Para darse cuenta. Uno. De cómo sacar provecho. De esta. De estos errores. Porque. Generalmente. Se aprende mucho. De los errores. Y este es un error. Muy instructivo. Ha sido un agrado. Espero no haberlos. Lateado con esto. Pero. Vamos a seguir viendo partidas. De diferentes jugadores. A nivel mundial. En este caso. Nos tocaron dos prominentes. Jugadores. Ucranianos. Que posteriormente. Jugaron. Por. La. Unión de República Socialista. Dándole prestigio. Al ajedrez. Ruso. O soviético. Soviético. O ruso. Actualmente. Un maravilloso ejemplo. Espero que haya sido el agrado de todo. Y en cualquier momento. Nuevamente. Nos juntamos. Para disfrutar de otra hermosa partida de ajedrez. Eso ha sido todo. Buenas noches. Chao. Chao. Chao.